Hoy pasa que estoy violando nuestro juramento, sé que estás con alguien que no se... Pero ¿dónde saliste tú? ¿Qué hacías tú en la oficina de mi jefe? ¿Cuándo entraste? La pregunta es, ¿hasta cuándo tú me lo ibas a negar? Ya me parecía extraño que pasaras por la administración y te desaparecieras sin cobrar el cheque. Pero yo entré por la oficina y no te vi. ¿Dónde estabas? Bueno, debe ser que no buscaste bien. Margarita, no me digas que tú te escondiste en el baño. Mira, yo hablé con Santiago, que era lo único que a mí me interesaba. Tú no tienes límites. Por Dios, Margarita, deja a mi jefe en paz. Tú no te das cuenta que él no quiere tener más nada contigo. No te das cuenta que te estás humillando, chica. Ay, querida Elsa. Tú te notaste mal. Tú estás jugando del lado contrario, ¿oíste? Y a ti te convenía seguir siendo mi amiga. ¿De qué estás hablando? Yo sé de lo que estoy hablando, porque yo sé para dónde voy y qué es lo que tengo que hacer. Y a ti te va a costar caer al postico este de secretaria que tienes, ¿oíste? Buenas tardes. Ya, yo voy. Disculpe, profesor. ¿Le puedo hacer una pregunta? Sí, claro. ¿De qué se trata? Bueno, es algo personal. Después de la clase yo estaba pensando, me preguntaba, ¿después de cuánto tiempo de buscar un hijo se puede determinar que hay una razón patológica para no poder concebir? ¿Tú estás buscando quedar embarazada, Lisa? No, 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 no. Es mi hermano y su esposo. Es que llevan tiempo intentando y nada. Más de un año ya. Bueno, la verdad es que no puedo darte una respuesta segura, ¿no? Lo mejor es que los dos vayan a verse con un especialista. Ahora, si ha pasado más de un año, debe haber alguna afección en alguno de los dos. Puede ser física o psicológica. ¿Ok? Gracias, profesor. Es un milagro, ¿no? La vida. Sí, un milagro que nosotros los médicos intentamos comprender para conservarla. Pero tú vas en el camino, Lisa. Lo que nos debe permitir es que nada te distraiga los estudios, ¿ok? Nada. Disculpe que Ingrid sí hizo un permiso, ingeniero. Lo que pasa es que yo he tocado la puerta y como usted no decía nada, yo pensé que le había pasado algo. Estoy bien. Yo vi salir de aquí a Margarita y yo sé que usted me había dado órdenes, que no quería verla más, pero es que la verdad yo no sé en qué momento puede entrar ella. Déjalo así, Elsa. Ingeniero, es que yo no sé cómo manejar a esa mujer ya. Ella vino a esta empresa y quiso hacerse amiga mía y bueno, cuando yo me di cuenta cómo era ella, la verdad que... Elsa, por favor, no quiero que me siga hablando de esto, ¿sí? Está bien. Yo voy a mi apartamento, voy a terminar un mes dando mis computadores y cualquier cosa, ella no se llega. ¿Qué le habrá dicho a esa mujer? Buenas tardes, señorita. ¿Ya sabe qué va a pedir? Sí. ¿Aquí venden champaña por copa? No. ¿Tenemos por copa? Solo tenemos vino. Elástico. Bueno, yo quería celebrar con champana, pero ya que no hay, tráiganme el vino. Pero que sea blanco, así se parece más a la champaña. ¿Algo más? No sé, porque últimamente he tenido problemas con la comida y... No, no, no. Usted tráigame la copa de vino y después mire, ¿sí? Con permiso. Este día lo tengo que celebrar. Cuando sea conmigo, lo celebro. Ay, Margarita, que estuviste estupenda, chica. Ni muy muy contenta, ni muy dramática, ni muy histérica. Segura. Tranquila. Niña, 20 puntos. ¿Cómo que Santiago se fue? Acaba de irse, señor Ernesto. Me dijo que iba para su casa a terminar los planos. Con sus computadoras. Pero él sabía que teníamos una conversación pendiente. Pero no debe haber llegado a su casa. Si quiere, lo llamo. No, no, no. Llamo. Llamo. Santiago se fue. Pero no creas que te salvaste. Hoy mismo vas a hablar con él y a decirle que el enguerrillamiento de tu parte se acabó. Y es demasiado, papá. ¡Pagas tu error! Nadie te mandó a meterte en la oficina de Santiago. Es verdad, chico, que yo nunca imaginé que tú estuvieses tan comprometido con él. Tanto como para que te descuidaras y descubrieras todas tus trampas. Haz respeto, Aníbal. Parece ser que...